Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Sogus. Hoy os voy a hablar de la piromancia carne férrea, que es una piromancia que cuando la utilizamos convierte nuestro cuerpo literalmente en acero y nos proporciona altas resistencias tanto a nivel físico como a nivel elemental, pero a costa de una reducción drástica de la movilidad. Si la utilizo, como vais a ver a continuación, convierte nuestro cuerpo como veis en acero, parecemos una especie de silver surfer y si me intento mover, como veis, pues prácticamente no lo puedo ni conseguir. Intento correr, rodar y hace este movimiento como diciendo no puedo. Es un problema porque es una piromancia que podría ser interesante ya que ofrece como digo unas altas protecciones que ahora mismo os las voy a enseñar, pero el problema reside en la movilidad, con lo cual de poder ser una piromancia interesante pasa a ser a una piromancia irrisoria, prácticamente inútil, porque si no te puedes mover es simplemente como si fueses un sparring a ver quién aguanta más. Y lo que nos interesaría es precisamente, bueno, pues aumentar esa movilidad. Si os enseño mis estadísticas de defensa, como veis son muy bajas porque no tengo puesta ninguna armadura y las tres primeras corresponden a la defensa física, las cuatro siguientes a las elementales y las últimas son las resistencias. Quiero que también os fijéis en la estabilidad, que la tengo en 7, y si hablamos de estadística pura y dura, ¿qué nos ofrece realmente cuánto nos aumenta la piromancia carne férrea? Bueno, pues a las defensas físicas son 100 puntos, es decir, a estas tres primeras 100 puntos, a las elementales un 10%, a las resistencias 200 puntos y a la estabilidad 100 puntos. La voy a utilizar y voy a volver a las estadísticas y como veis ha aumentado bastante, 100 puntos estas tres primeras, un 10% las cuatro siguientes, 200 puntos las otras cuatro siguientes y 100 puntos a la estabilidad. Está bastante bien, ya que, bueno, nos puede venir muy bien tener estas altas resistencias en un momento puntual del juego o con algún enfrentamiento o en algún enfrentamiento con algún boss que se nos pueda resistir y necesitemos durante un breve espacio de tiempo pues altas resistencias a todos los elementos. Otro hándicap también que tiene en contra esta piromancia es su poca durabilidad, que dura alrededor de 25 segundos. Bien, si entro en las estadísticas, lo que quiero que os fijéis es en el vigor y que tenga un vigor muy escaso, de 6, que es como venía por defecto en el personaje que he utilizado, que ha sido el marginado, y dado a tener un peso tan bajo, pues la reducción a la movilidad utilizando carne ferrea ya lo habéis visto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace un par de semanas recibí un mensaje de un suscriptor diciéndome que había conseguido utilizar carne ferrea aumentando su movilidad bastante, utilizando el anillo de soldado real más 2, el tercer anillo del dragón y colocando 40 puntos al vigor. Yo lo he estado comprobando, ya que me dijo Cole, si quieres puedes subirlo al canal, como a modo de curiosidad, si quieres y para que la gente vea que hay una manera de utilizar carne ferrea y aumentar su movilidad, como digo. Pero estuve un poco testeando la piromancia, quería llegar un poquito más allá y me di cuenta de que utilizar 40 puntos al vigor es demasiado excesivo. Es una pérdida bastante importante de puntos que se pueden reasignar a otras estadísticas más eficientes. Evidentemente podéis tener 40 puntos al vigor si vais a Full Hubble, que incluso os pasáis, o si tenéis un nivel excesivo en el personaje. Yo he conseguido utilizar carne ferrea con una movilidad muy buena, prácticamente con la mitad del vigor. Voy a cortar el vídeo para que veáis el cambio en el vigor y mostraros una serie de ventajas que vamos a hacer que esta piromancia pase de ser irrisoria y prácticamente inútil a una piromancia interesante y eficaz y que nos puede ayudar en momentos puntuales, pero además sacando bastante ventaja en los combates con los jefes o incluso hasta llegar a vencerlos, puesto que no sólo vamos a conseguir aumentar la movilidad sino también la duración. Así que ahora nos vemos. Bien chicos, si entramos en las estadísticas, como veis, ahora el personaje tiene 22 de vigor. Antes, si os acordáis, tenía 6. Y si a esos 22 de vigor le añadimos los anillos del soldado real más 2. Y del tercer anillo del dragón nos colocamos una espada normal que no pese demasiado como la espada del sol y una armadura de tipo medio como esta que he elegido, que también la he elegido por una razón y ahora os explicaré un poco más adelante el porqué. Si utilizamos carne ferrea, fijaos bien la diferencia, que no sólo podemos correr, podemos atacar perfectamente, podemos mover al personaje sin ningún tipo de restricción y bueno, rodar nos costaría un poquito más, pero es más que suficiente. Con lo cual ahora carne férrea, de pasar de ser una piromancia poco interesante y nada atractiva, a ser una piromancia bastante efectiva y que nos puede ayudar en muchísimas situaciones, sobre todo con aquellos jefazos que hagan muchísimo daño físico y que evidentemente, bueno, pues se nos atraganten. Y esta piromancia, así tal cual, con el equipo que hemos elegido, bueno, pues nos puede ayudar mucho en ese tipo de circunstancias. La diferencia es abismal, como habéis podido observar, con la mitad del vigor, en lugar de 40, 22, que es casi casi la mitad, utilizando, como digo, el anillo de soldado real más 2, que os lo soltará Bellstadt en New Game Plus, y el tercer anillo del dragón que lo encontraréis en un cofre metálico en el santuario del dragón. ¿Qué más? Aparte de haber aumentado notablemente la movilidad del personaje, la agilidad, lo que también nos interesaría es aumentar la durabilidad de la piromancia, en lugar de que sólo sean 25 segundos, intentar, bueno, pues que dure un poquito más. Y también lo hemos conseguido. ¿Cómo? Bueno, pues con dos objetos que os voy a mostrar a continuación y que vamos a aumentar esa durabilidad casi casi el doble. Si en condiciones normales carne férrea dura 25 segundos, con estos dos objetos casi vamos a llegar a los 40 segundos, con lo cual imaginaos la mezcla, la unión entre el aumento de la movilidad y el aumento de la durabilidad. ¿Con qué dos objetos se pueden aumentar también la durabilidad? Bueno, pues en primer lugar con este set, que ya os dije que lo había cogido o lo había elegido por una razón, que es el set completo del Guardián del Norte, y este set lo encontraréis en la corona del Rey de Marfil, en L1 Lois, y os mostraré un vídeo a continuación de dónde se encuentra el set, ya que está un poquito escondido. Para todos aquellos que tengáis el DLC, bueno, pues sepáis dónde encontrarlo. Con este set aumentaremos aproximadamente unos 8 segundos la durabilidad. Y el resto será con este anillo, el anillo de emblema de Dragón Eterno más uno, que como veis en la descripción, prolonga la duración del efecto de un hechizo. Yo he elegido el más uno, que lo dropean las pirománticas del desierto, que se encuentran en el pico terrenal. Sí que es verdad que es un drop un poco raro, pero bueno, yo sí que lo he conseguido farmear. Si no queréis perder el tiempo, o es bastante tedioso, podéis conseguir el básico, que os lo vendrá Strait de Olafis, pero nos va a ofrecer la durabilidad de este. Este nos va a ofrecer cinco segundos más, y el básico, pues alrededor de la mitad, dos segundos y medio. Pero bueno, también está bastante bien. Si me lo equipo, y ahora utilizo primero, vamos a... me voy a quitar todo, para que veáis la diferencia. Utilizo carne férrea. Y vais a ver la diferencia de tiempo. Se va a notar bastante. Evidentemente, si le pusiéramos 25 de vigor, podríamos tener un fast roll. Bueno, lo que se conoce en Dark Souls 2 por fast roll, porque no existe fast roll en Dark Souls 2, pero bueno, que podréis rodar bien. Pero como digo, no es necesario. Y ahora, si nos colocamos el set completo, y el arillo del dragón eterno, vais a ver la diferencia en la duración del efecto del hechizo. También podemos saltar. Y como podéis observar, pues se nota. Se nota la diferencia del aumento de la pirumancia. Pero además se nota bastante. Ya veis que casi casi hemos podido doblar el tiempo. Con lo cual, en resumen, con estos dos handicaps, o con estas dos ventajas, tanto de el aumentar la movilidad y la durabilidad del personaje, hemos conseguido que una piromancia, que en un principio, bueno, pues puede resultar hasta tediosa, pues resulte tremendamente eficaz y que, como digo, bueno, pues nos sea de bastante utilidad. Así que, nada más chicos. Espero que os haya gustado. Que con este videotutorial hayáis aprendido un poquito más sobre esta extraña piromancia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, chicos! . . . . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!